30 mil millones de pesos serán invertidos en la rehabilitación de varias vías rurales importantes para la comunidad del departamento. Así lo dio a conocer el secretario de infraestructura. Obtuvimos recursos por el orden de los 31 mil millones de pesos para atender proyectos viales en el sector rural. Ese es un proyecto que cae bien para todo lo que tiene que ver con nuestra mano de obra local. Es de destacar que las vías que serán intervenidas son las siguientes. Se encuentra la vía Fuercana, es una vía que la comunidad nos está pidiendo a gritos, es una vía que por todos estos años ha estado bastante descuidada. También está la vía de Arinch Hill, es una vía que está en bastante mal estado. Está la vía de Pepper Hill y está la vía de Topigolí. Es una vía que no cuenta con pavimento, es una vía destapada y es una vía que queremos mejorar para toda esa comunidad que vive en el sector rural, en ese sector de Topigolí. Se espera que este año se haga todo el proceso necesario para iniciar la ejecución de la obra. Ya ha viabilizado, tenemos que tener el giro de los recursos y iniciaríamos con toda la etapa precontractual para poder hacer realidad la ejecución de estas obras. Considero que este año ya estaríamos haciendo todos los procesos precontractuales.